¡Vámonos a las acciones entre los Tejanos y los Chargers! Pase completo, Justin Herbert. No iban a contar con Austin Eckler en el partido, así que Justin Jackson iba a atenuar la ofensiva en el ataque terrestre. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Herbert a lanzar, pase completo, a mover las cadenas. En territorio enemigo ya estaban ahí los Chargers en este compromiso, haciendo daño con Herbert. Luego, tercera oportunidad, 7 por avanzar. Esperaba Herbert, el pase desviado, incompleto. Así que era cuarta oportunidad y Blacklock conseguía la jugada defensiva. Intento de 50 yardas prácticamente y lo iban a conseguir, sí, señor. Estaban adelante los Chargers 3 por 0 en este partido ante pocos aficionados que ya estaban tirando la toalla en la campaña. Sin embargo, el equipo decía, no, vamos a correr la pelota y a ponerle ganas al encuentro. A sacar el compromiso, conseguían 8 yardas en esta oportunidad. Tercera y 7 con trips del lado izquierdo a lanzar. Mills, se le acababa el tiempo, el pase completo a territorio enemigo y moviendo las cadenas después de la recepción de Nico Collins. Ponían la primera oportunidad luego con gemelos del lado derecho. Acá estaban los tejanos, rolando hacia el lado derecho. Mills buscando el pase profundo. El envío largo que era completo, pero afuera del terreno. Ya había volado Pañuelo, así que había castigo en el campo. Ahí estaba la infracción. Según la oportunidad, 16 yardas por avanzar. A correr por el lado izquierdo, cruzando la 10, la 5. Finalmente llegando al pilón, touchdown, anotación de los Texans. Y ahí estaban con el partido para que pudiera sacar el compromiso. Gemelos del lado izquierdo, pase del otro lado completo, rompiendo el contacto y llegando casi a la 40 para conseguir el primer down y un poquito más para este ataque de los Chargers. A correr la pelota, no señor. A lanzarle precisamente a Justin Jackson, que aceleraba, cruzaba la 50, la 40. Seguía de pies, escabullía prácticamente dentro de la 35. Y dejaba el balón hasta la 28 con tercera oportunidad y 5 por avanzar. Justin Herbert a lanzar. El pase arriba era incompleto. Buscaba con Jared Cook, sin embargo, no se podían quedar con el balón. Cuarta oportunidad. Y otra vez a conformarse con el intento de gol de campo de 46 yardas. ¿Lo iba a ser efectivo? Sí, señor. Por dentro de los postes. Y ahí estaban, tercera y 14. Complicado el panorama. Mills, pase completo, pero no iba a ir a ningún lado. Frenaban ahí el acarreo después de tomar el balón por aire con Tranquil. Y ahí estaban los Chargers una vez más con la pelota. Primera oportunidad del engaño. El pase que era completo. Jared Cook en territorio enemigo. Moviendo las cadenas. Ahí estaban los Chargers. Solo había fallado dos pases de 10 intentos para que Herbert, el pase completo. Sí, señor. Otra vez moviendo las cadenas. Después de que ponía el primer down, tercera y 10. Estaban en la 32. Situación complicada. Herbert le cargaban. Le ponían presión. El pase era completo. Keenan Allen se quedaba con el envío dentro de la yarda. 20. Y ahí estaban en la zona roja. Primera oportunidad. A correr por el lado izquierdo. Y estaba anotando touchdown. Jackson con el balón en las diagonales. Y habían puesto aficionados en Houston. Increíble para los Chargers. Estaban viviendo gran momento. Jugada por la conversión de dos puntos. Querían tomar ventaja de 7. Y Jackson peleando, estirándose. Se quedaba corto. Y decían los oficiales, no señor, no llegó. El marcador se mantenía 12 a 7. Oportunidad a la ofensiva de los tejanos. Carrera. No, engaño por parte de Mills. Pase cortito, completo. A tratar de acelerar. Y finalmente se quitaba tres defensivos para mover las cadenas. Recepción de 10 yardas. Y lo hacía de manera extraordinaria con el novato. Tercera oportunidad, cuatro por avanzar. Esperaba Mills el pase, que era completo. Hasta adelanto de la 46. Volvían las cadenas. Oportunidad acá para los tejanos. Corriendo la pelota. Se abría el hueco. Y devorando yardas. Se quedaban en territorio enemigo para mover las cadenas de nueva oportunidad. Y ahí estaba el ataque de los Texans. Mills con el envío, el pase al flat. Era completo. Peleando, buscando la zona para poder mantenerse. Y generaba ahí con la recepción de Moore. Tercera y 17. Complicado acá el pase, que era incompleto. Peleamos entre el defensivo y Collins. Y Samuel que le decían, no señor, tranquilos todos. Gran jugada por parte del novato. Acá estaba intento largo. Situación para convertir. De más de 50 yardas. Y lo hacía efectivo. El partido estaba a tan solo dos unidades. Agonizaba la primera mitad. El pase era completo. Buen envío. Dentro de la yarda, 40. Y seguía el ataque. Con trips del lado derecho. Herbert. Colocado sobre la línea. A lanzar. Esperaba el pase profundo. El envío era interceptado. Y Houston se estaba quedando con el balón. Así apagaban las esperanzas de los Chargers. Antes de irse al descanso. Y decían, pues tenemos el balón. Vamos a tratar de hacer algo. Todavía podía el equipo de los tejanos. Mills a lanzar. El pase profundo por el lado derecho. El envío flotado. Era completo. Gran recepción. Cerca del medio campo. Y ahí estaba la atrapada. Espectacular. Y los tejanos tenían el balón con gemelos del lado izquierdo. A lanzar Mills. Otra vez profundo. El pase a las diagonales. Completo. Touchdown. Qué clase de anotación. Y Chris Conley se quedaba con el ovoide. Para ponerle el balón y el marcador a su favor. Sí, señor. 16 a 12 le estaban ganando. Adelante por cuatro. Y el extra aquí va a ser bueno. 17 a 12 estaba el partido. Ya en la segunda mitad. Ahí estaba Barthead. Llevando la pelota. Y cerca del medio campo. Trataban de establecer condiciones en el partido. Tercera oportunidad. Y tres. A lanzar Mills. El pase que era completo. Y Conley. Zafándose de la tacleada. Llegaba dentro de la 35. Y ahí estaban con tercera oportunidad y ocho. Los tejanos. Alan Zerkel Mills. El pase por el lado izquierdo. Era incompleto. Ligeramente alto. Se iban a tener que conformar con el gol de campo. Buscando a Nico Collins. Y ahí estaba el señor Samuel. Ya el balón lo ponían en el aire. Y la pelota se quedaba por fuera. Lo fallaban. Y así el partido estaba ahora en esta situación. Con la pelota para Jackson. Con el primer y diez. Adelante de las cincuenta. La ofensiva por parte de los Chargers. Haciendo su trabajo. Oportunidad aquí para Justin Herbert. Tercer oportunidad y once. A lanzar Herbert. Se le acababa el tiempo. El pase cortito. Completo. Llegaba a la marca del primer y diez. Mantenía con vida esta serie ofensiva. Los Chargers. En escopeta. Rolando hacia el lado derecho. El pase era completo dentro de la zona roja. Movía las cadenas una vez más. En una buena recepción por parte de McKinney. Mantenía en esta serie ofensiva. Ocho treinta por jugar en el tercer cuarto. En escopeta. Herbert. A lanzar. Le llegaba la presión. Tercero y veintiuno. Se deslizaba. Evitaba la captura. Pero no iba a llegar lejos. Así que venía la oportunidad para buscar el gol de campo de treinta y cinco yardas. Y lo iban a hacer efectivo. Cargado al lado izquierdo. Ahí estaban tres puntos y apretaban el partido. Diecisiete a quince todavía en favor de los texanos. Segunda oportunidad. Cinco yardas por avanzar para los Texans. Mills con un corredor atrás. El pase que era completo. Ahí estaba la recepción por parte de Nico Collins. Y estaba agonizando el tercer cuarto. Y el coach les decía. Muévanse todos por favor. Tercero oportunidad. Y seis. Mills a lanzar el pase completo. Llegaba a la marca del primero y diez. Cerca de las cincuenta. Todavía en su propio terreno. Pero mantenían con vida esta serie ofensiva. Tercer down. Mills a lanzar el pase por el lado izquierdo. Completo. Cruzando la treinta. Acelerando. Y estaban ya en la zona roja después de esta recepción. El novato les decía. Muévanme las cadenas. Y ahí estaba la fortaleza por parte de Jordan. Y el ataque de los Texans. Luego. El movimiento precisamente Jordan. Acarreo por el lado derecho. Doblando la esquina. Cruzando la yarda. Y conseguía dejar el balón en zona de gol. Tercera oportunidad. Iniciaba el último cuarto del partido. Con tres receptores del lado derecho. Acarreo por el costado. Y finalmente Redsport. Que disponía la anotación. Seis puntos para los Texans. Y estaban ganando el partido. 23 a 15. El extra iba a ser bueno. Y obligaban a dos anotaciones a los Chargers. Pase con Jared Cook. Completo. Cruzando la 45. Fuerte contacto para que saliera del terreno. Y ahí estaban los Chargers. Gemelos del lado derecho. Herbert. Colocado desde la línea. A correr la pelota ahí. Jackson. Cuidado. Fumbo. El balón suelto. Lo tenían los Texans. Y se desmoronaban las posibilidades para los Chargers. Aunque tiempo había. Tenían que frenar acá los tejanos que andaban encendidos. Trips del lado izquierdo para Mills. Le cargaban con cuatro. Pase. Alce al lado derecho. Era completo con Jordan. Aunque había pañuelos en el terreno de juego. Y qué decía el oficial. No se preocupen. Que sigan los Texanos al ataque. Mills con el envío. El pase. Qué clase de recepción. Bajando ese balón de manera espectacular. Y ahí estaba Moore poniendo el primer down. Gran trabajo por parte del ataque de Houston. Trips del lado izquierdo. Mills en ese costado. El pase. Era incompleto. Buscaba con su ala cerrada. Así que era cuarta oportunidad. Y a intentar solo el gol de campo de 25 yardas. Lo cual todavía mantenía a los Chargers a dos posesiones anotadoras. Ahí estaba convirtiéndolo. Nueve minutos por jugar. Herbert hacia atrás. Buscaba al receptor. El pase era completo. Jackson se quedaba con el ovoide. Y estaban adelante de la 35 para mover las cadenas en el ataque de los Chargers. Segunda oportunidad de uno. Trips del lado derecho. Herbert. ¿Con quién? El pase completo. Jackson se quedaba con el balón. Rompiendo el contacto. Aterrizado hasta la 38. Ocho minutos por jugar. Segunda oportunidad. Tres por avanzar. Al aire. Pase completo. Abandonando el terreno de juego para pausar ligeramente el partido. Pero necesitaban convertir esta tercera oportunidad y dos. Estaban dentro de la yarda 10. Por tierra. Se metía prácticamente caminando. Jackson. Tops down de los Chargers. Y ahí estaban en el partido todavía. Pero necesitaban frenar 5.50 por jugar. Y además por la conversión de dos puntos. Atrás. Atrás. Herbert. ¿Con quién? Pase en el centro. Completo lo tenía Jared Cook. Y el partido estaba 27 a 23. Por si Houston todavía tenía tres puntitos. Estaban en el partido. Tercer down y tres por avanzar. 4.20 por jugar acá para los Texans. Por tierra. Y llegaban a la marca del primer y 10. Hasta la 39. Pero con esto le iban a bajar más tiempo en el reloj. Luego. Acá estaban los texanos. Entregando la pelota con Berger. Encontrando el espacio. Cruzaba las 50. La 40 aceleraba. Adentro de la 25. Y jugaba importante por parte de los Texans. Le querían seguir bajando tiempo al reloj. Los Chargers todavía con dos tiempos fuera. Además de la pausa de los dos minutos. Estaban siendo sacudidos. Segunda y 12. Hombre en movimiento. Carrera por el lado derecho. Ahí estaba la resbalada. Cruzando la 20. Y otro primer down por parte de Houston. Ahí estaba Rexburg que de nueva cuenta. 2.40 por jugar. A Carreo. A lanzar la pelota. El pase completo. Touchdown. Nico Collins de nueva cuenta en las diagonales. Y Houston estaba ganando el partido con 2.30 por jugar. 33 a 23. Y Herbert que no lo podía creer decía. ¿Qué está pasando? Tercera y 4. Herbert aguantaba. A lanzar el pase completo. Ahí estaba manteniendo la serie ofensiva. Sin embargo, casi imposible que se pudiera mover el marcador. Bueno, pues estaba en formación escopeta con trips del lado derecho. Herbert a lanzar. Esperaba. Buscaba el receptor. El pase que era interceptado. Y cruzaba la yarda. 30 a la 20. No iba a esperar a nadie. Touchdown. Anotación de los Texans. Y así iba a terminar el partido. Victoria por parte de Houston. Sacudida tremenda para los Chargers. Sacándolos de zona de postemporada. Le daban todavía dos minutos. Herbert a lanzar. El pase completo. Dejándolo cerca de medio campo. Para poner el marcador un poco más decoroso. Es lo que buscaban acá los Chargers. Sin embargo, tenían el balón en la 49. Primera oportunidad. 41 a 23. Estaban abajo en el marcador. El pase que era completo ahí con Jackson. Movió las cadenas. Y mantenía esta serie ofensiva. Herbert todavía con trips del lado derecho. Hacia atrás. Buscaba receptor. El pase era completo. Primero gol para los Chargers. Con un minuto por jugar. Gemelos del lado izquierdo para Herbert. Ahí estaba el quarterback. El pase al centro. Completo. Touchdown. 34 segundos. Restaban. Palmer se quedaba con el ovoide. Sin embargo, había mucho trecho todavía que recorrer. Y poco tiempo para hacerlo. El engaño. Herbert con quien el pase buscando a Jackson era incompleto. Así que a patear corto. Y a tratar de recuperar el balón después del intento de la conversión con Joshua Kelly. 34 segundos le quedaban. La patada por el centro. El balón que era cubierto por parte de Houston. Y con esto iban a conseguir la victoria. 41 a 29. Gran victoria. De los texanos. Sacudiendo la cima por el draft del próximo año. Y los Chargers cayendo de zona de postemporada en esta campaña. 41 a 29. El marcador final en favor de los texanos. Vaya triunfo por parte de los texanos.